Si alguna vez soñaste poder jugar juegos de arcade en tu TV de tubo como si fuera una consola retro más y que se vean así, así y así, quedate, este video es para vos. Hola gente, bienvenidos al canal de Retrocidad, yo soy Mendeon y hoy vamos a ver cómo poder jugar juegos de arcade en una TV de tubo convencional en vez de usar un monitor de PC. Para lograrlo vamos a utilizar una versión especial de MAME llamada Groovy MAME. ¿Y qué tiene de especial Groovy MAME? Groovy MAME fue creado para ser usado en tubos CRT, eso incluye TV de tubos convencional como esta, monitores de broadcast como pueden ser los PBMs de Sony y también monitores arcade. Lo que tiene de especial Groovy MAME es que genera resoluciones y timings de sincronismo en el momento de ejecución del juego. El resultado de esto es que cada juego se corre en su resolución nativa o en una cercana y también en su frecuencia de sincronismo nativa, logrando que cada juego tenga el aspect ratio original y también que tenga un scroll super suave. Groovy MAME además se vale de unos drivers especiales que vamos a instalar en la PC que vamos a utilizar, que sacan la imagen generada en una frecuencia de 15 kHz. Esta frecuencia de 15 kHz es la misma que saca cualquier consola retro y también es la misma en la que trabajan los tubos CRT. Hablemos ahora de lo que necesitamos para armar un sistema con Groovy MAME. Básicamente necesitamos dos cosas. Por un lado vamos a necesitar una placa de video ATI o AMD, debido a que los drivers que vamos a utilizar en el sistema con Groovy MAME fueron creados solamente para placas Radeon. Les voy a dejar un link en la descripción del video a la página oficial de Groovy MAME para que puedan saber exactamente cuáles son los modelos de placa de videos compatibles. En mi caso voy a estar usando una placa Radeon HD 4670. La segunda cosa que se necesita es un cable especial que va desde la salida VGA de la placa de video a la entrada RGB del tubo CRT que vamos a utilizar. Es importante mencionar que el tubo CRT que usemos debe aceptar RGB como entrada. En mi caso, en el cual voy a utilizar una TV de tubo CRT convencional que no tiene entrada RGB, lo que hago es convertir la señal RGB a video componente. Y luego esa señal entra en la entrada de video componente que tiene esta TV. Pueden volver a ver el video donde explico bien todo acerca de mi setup haciendo clic acá. También les dejo el link a una página donde hay varios diagramas de cómo armar este cable. ¡Manos a la obra! Vamos a ver un tutorial completo de cómo configurar y dejar andando una máquina con Groovy MAME. Comenzamos con una instalación de Windows limpia y sin ningún driver instalado. En mi caso, instalé Windows 10. Recomiendo no instalar ninguna actualización y en lo posible dejar el servicio de Windows Update desactivado. Si instalaron Windows 10, debemos desactivar la barra de juegos o Game Bar. Para eso, presionamos la tecla de Windows más G en el teclado. Vamos a la configuración de la barra, te estildamos Mostrar recomendaciones al empezar un juego. Y luego, tocando este botón, vamos a desactivar por completo la barra de juegos. Pasando a Desactivado, donde dice Grabar clips de juegos, capturas de pantalla, etc. Ahora, vamos a desactivar el control de cuentas de usuario. Vamos al control de cuentas de usuario en el panel de control. Y deslizamos aquí hacia abajo para desactivarlo. Confirmamos con Aceptar y Sí en el pop-up. Abrimos un explorador de Windows. Vamos al menú Vista y tildamos Extensiones de nombre de archivo. Instalamos WinRar, el cual vamos a necesitar para descomprimir varios archivos durante toda la instalación. Vamos a descargar ahora una versión de MAME tradicional. En este caso, bajé la 202, debido a que tengo las ROMs para esa versión. Ejecutamos el EXE que nos bajamos. Y descomprimimos en C2. Bien, ahora vamos a la carpeta del MAME que acabamos de crear. Y renombramos MAME64.EXE a alguna otra cosa distinta. Ahora, vamos a descargar el Groovy MAME. La versión de Groovy MAME debe ser exactamente la misma versión que la del MAME tradicional que bajamos antes. Abrimos el archivo 7z que nos bajamos. Entramos en la carpeta que nos muestra. Seleccionamos todo lo que nos muestra aquí. Y cliqueamos Extraer en. Aquí le indicaremos la carpeta en donde está el MAME tradicional, la cual es C2.mame. Cuando nos pregunte si queremos reemplazar el archivo, cliqueamos Sí a todo. Volvemos a la carpeta donde tenemos nuestro MAME. Vamos hasta el archivo MAME64.EXE, el cual ahora es el ejecutable del Groovy MAME, y abrimos sus propiedades. Vamos a la solapa Compatibilidad, y activamos Ejecutar este programa como administrador. Aceptamos. Ahora, vamos a abrir un símbolo de sistema. Tocamos en el teclado la tecla de Windows más R, tipeamos CMD y le damos Enter. Vamos a la carpeta del MAME. Y ejecutamos MAME64.EXE, guión, CC. Al volver a la carpeta del MAME, veremos que nos ha creado un nuevo archivo llamado MAME.ini. Vamos a descargar el driver de video modificado, que se llama CRTMU Driver. Dependiendo de la placa de video que poseamos, hay que descargar distintas versiones de CRTMU Driver, y el proceso de instalación puede variar levemente. En este caso, les voy a mostrar cómo se configura todo para placas de video ATI de la serie HD 4000 o más viejas. Ejecutamos el EXE que nos bajamos y descomprimimos en C2.BARRA. Vamos al disco C, y vemos que se nos creó una carpeta nueva con el nombre CRTMU Driver. La renombramos por algo más fácil. Vamos a llamarla VMMAKER. Entramos a la carpeta VMMAKER y ejecutamos setup.exe. Podemos ver que nos encontró una placa compatible. Clickeamos Install Driver. Aquí nos avisa que el programa va a habilitar el Test Mode de Windows 10 para poder instalar el driver. Aceptamos clickeando en OK. Y aquí nos dice que debemos reiniciar la máquina nosotros. Clickeamos OK nuevamente aquí. Hacemos caso omiso a este error. Está saliendo siempre en las últimas versiones de CRTMU Driver. Reiniciamos la PC. Luego del reinicio, veremos al entrar a Windows que apareció una leyenda diciendo que estamos en Test Mode. Volvemos a ejecutar setup.exe que se encuentra en la carpeta VMMAKER. Clickeamos Install Driver nuevamente. A esta nueva advertencia, simplemente le damos OK. Luego de esto, la instalación del driver comenzará. La pantalla parpadeará. Debemos ser pacientes y esperar. Si todo fue bien, nos saldrá este mensaje informándonos que se instaló el driver con éxito. Salimos del instalador del driver. Ahora ejecutaremos VMMAKER.exe. Este programa es el que creará e instalará todas las resoluciones que Groovy Mame necesita para correr. Vamos a Edit Settings. En Monitor Settings Type, podremos seleccionar qué tipo de tubo CRT vamos a usar. En este caso que vamos a utilizar una TV de tubo convencional, seleccionaremos Generic. En la solapa Video Card, no modificamos nada. En la solapa User Modes, cliqueamos en Browse y seleccionamos UserModes Super.ini. Por último, en la solapa Mame, cliqueamos en Browse y seleccionamos dónde está ubicado nuestro ejecutable de Groovy Mame. O sea, Mame64 en C2. barra Mame. Luego, tildamos tres cosas. Export Monitor Settings to Groovy Mame. Get Video Modes from Mame XML. Y Generate XML from Mame Executable. Aceptamos todo esto dándole OK. Ahora, vamos a generar las resoluciones. Cliqueamos en Generate Modes. Se abrirá esta ventana. Este proceso puede durar bastante dependiendo de la máquina que tengamos. Debemos ser pacientes y esperar. Luego de un buen rato, veremos que empezará a encontrar modos. El proceso termina cuando nos da el listado de todas las resoluciones generadas. Si todo nos fue bien, BM Maker habrá generado 120 resoluciones. Procedemos a instalarlas en nuestro driver de video, cliqueando en Install Modes. Luego de darle OK, la pantalla parpadeará y hasta podrá congelarse la PC por un buen rato. Todo esto es normal. Debemos esperar. Si recibimos el mensaje de Success, todo ha corrido perfectamente. Es momento de apagar la PC y conectarla a nuestro tubo CRT. Prendemos la PC sin prender el tubo CRT. Debido a que toda imagen que saque la PC que no sea de Windows estará en una frecuencia no soportada, pudiendo dañar a nuestro tubo. Esperamos a que la PC entre a Windows y luego sí, prendemos nuestro tubo CRT. Al hacerlo, ya deberíamos de tener imagen. Al prender el tubo, verán que no está el puntero. Eso es porque el driver, para configurar todo por primera vez, crea dos monitores. Y en este momento, estamos usando Windows extendido en dos monitores. El tubo CRT que estamos usando, sería el monitor que está a la derecha. Entonces, movemos el mouse hacia la derecha y veremos que aparece nuestro puntero. Ahora debemos ir a la configuración de pantalla. Hacemos clic derecho sobre el escritorio y abrimos configuración de pantalla. La configuración de pantalla se abrirá, pero no veremos la ventana en nuestro monitor. Eso es debido a que nuestro monitor no es el principal. La ventana se ha abierto en el monitor de la izquierda. Para mover la ventana a nuestra pantalla, luego de abrir configuración de pantalla, presionamos en el teclado las teclas de Windows, más Shift, más flecha derecha, todo al mismo tiempo. Instantáneamente veremos que la ventana aparecerá en nuestra pantalla. Clickeamos identificar para asegurarnos qué número de pantalla es la nuestra. Seleccionamos el número de nuestra pantalla. Bajamos y tildamos convertir esta pantalla en la principal. Luego, en varias pantallas, seleccionamos mostrar únicamente en 2. Clickeamos conservar cambios. Y por último, cambiamos la resolución de pantalla a una más estándar, de aspect ratio 4.3, como es 6.40 x 4.80. Clickeamos conservar cambios nuevamente. Y aquí concluimos. Vamos a probar ahora en Groovy Mame cómo corren algunos juegos. Abrimos Groovy Mame. Buscamos algún juego que ya tengamos. Por ejemplo, en este caso vamos a correr Wonder Boy. Y al correrlo nos encontramos con esta pantalla, que nos dice que la resolución original del juego es 512 x 224 a 60.09 Hz. Groovy Mame lo va a ejecutar en la resolución más cercana que tenga. En este caso encontró una resolución de 512 x 240 a 60.09 Hz. Casi igual. Ya dentro del juego podemos ver que todo se ve como debe ser. El aspect ratio es el correcto y el scroll es super suave. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso con Ghost and Goblins. Como vemos, la resolución original es de 256 x 224 a 59.59 Hz. Y la resolución que encontró Groovy Mame es 256 x 240 a 59.59 Hz. Bueno, ojalá que después de haber visto el tutorial les haya dado ganas de armarse su propio sistema con Groovy Mame. Como se dan cuenta, poder tener un Mame funcionando con un tubo CRT tiene un tremendo potencial. Podría utilizarse con gabinetes arcade o incluso en tu propia casa con una TV convencional y unos controles tipo arcade. Y luego se le puede poner un frontend del estilo Hyper Spin, Maximus Arcade, etc. Y esto va siendo todo. Si te gustó el video, dejarnos un like, suscríbanse al canal. Y como siempre les voy a dejar el link a nuestro grupo de Facebook y a nuestro Instagram. Nos estamos viendo en otro video de RetroCidad. ¡Hasta luego! ¡Gracias!